Bacalao con alubias de la granja y chorizo. A nuevo rayo, nuestro, haz de los fogones. Chorizo de espejo, claro que sí. Todo tuyo. Pues mira, si te parece, vamos a ir dándole un poquito de fuego a la salción para que vaya poniendo temperatura. Y el plato va a ser tan rico como sorprendentemente fácil. Es muy fácil, muy fácil. Y además hemos dicho también que es rápido, porque se puede ir dejando preparadas las cosas a la noche anterior. Las cosas se tienen preparadas, el bacalao se puede dejar echado en agua y se desala, ¿verdad? El chorizo se puede dejar cortadito. Un poquito de caldo o agua, porque como es un plato muy potente, ¿no? O el mismo caldo de haber cocido la judía. El mismo caldo que hemos cocido la judía. Porque esto lo podemos echar la noche anterior en agua y después por la mañana, pues tenerla una hora, 40 minutos cociendo despacito, ¿no? Porque la olla a la fe esta judía se rompería. Pero yo creo que es más fácil, al menos, ir al supermercado y comprarla, que ya las venden a Sintanrí, que están buenas, cremositas, cremositas, con su jugo, que es el que podamos usar después para lo mismo. Ya hemos ganado 40 minutos que podemos estar con los niños, con los nietos, con los primos, ¿verdad? O fregando luego los platos y los cacharros. Bueno, o fregando los platos después. Bueno, pues si te parece... Pero que es una muy buena solución a la hora de hacer los platos mucho más rápidos, mucho más sencillos. Bueno, también es importante... La misma garantía es que es una judía normal. Sí, pero también es muy importante no ensuciar mucho, Carlos. Ensuciar solamente un plato, la sartén y el plato donde vayamos a comer. La cucharada lo vamos a poner de plástico también. O sea, que después hay que tener tiempo para ver la novela y para poder mirar y para ver todo lo que es de ese tercio, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues un poquito de aceite de oliva de vigen extra, de vaina, ¿eh? Hacer de vigen extra, de vaina. ¿Ven? Los ajitos que le vamos a echar así, unas láminas. Ajitos de Montalbán. ¿Ven? Le vamos a echar bastantito porque esto le va a ir... Se va a hacer pieza clave en este plato, los ajitos fritos. Aquí, sin miedo. Son muy gorditos, tres ajitos aquí. Los vamos a ir echando para que vayan dorando, Carlos. Bien. Para que vayan ahí dorando despacito. Los vamos a abrir porque queremos que duren todos por igual. Bien. Bien. Mientras, vamos a cortar el chorizo en rodajas finitas. Para que después se lo pongan en la cuchara. A la vez que cogemos una o dos judías de esta del bar de la granja, que son gorditas. ¿Ven? Yo creo que con esto es suficiente. Pues si lo vamos a incorporar al ajo, yo creo que ya, ¿verdad, Carlos? Ya está dorando y más porque así tomó todo lo... Tienen un colón para comérselo, aunque sea con un cojollito, ¿verdad? Si esto está bueno, con cojollito, con bacalao, imagínate. Bien, pues ponemos aquí... Le echamos el chorizo. Choricitos. Chorizo de espejo, ajo de montalbán, así que de vaina. Empezamos en Córdoba. Córdoba y la provincia. Y ahora nos van a poner playa en el lado de la calahorra, si no... Hombre, o sea, va a ser completo, va a ser completo. Hasta el bacalao podría ser de... Vamos a retirar un poquito, ¿eh?, para que el cimentón del chorizo no se nos queme y no nos dé un susto, ¿verdad?, en el susto en el aspecto de la amarga, ¿no? Bien, así lo retiramos un poquito, ¿eh?, y ahora le vamos a incorporar a nosotros nuestro bacalao, ¿eh? Bacalao puede ser, como para trocearlo, no hace falta que sea un lomo como este, ¿no? O sea, podría ser perfectamente, si quieres, pues, de una fardita, de una colita, ¿no? Entonces, lo voy a poner a este, porque ya que lo tenemos, ¿verdad?, así, vamos a contar unas tajitas así. Bien. Esto creo que con este es suficiente, ¿verdad?, este es suficiente, esto lo voy a reservar para otra cosita que vamos a hacer, ¿verdad?, Carlos. Por supuesto. Porque lo ponemos... En la cocina no se tira nada, porque todo se puede aprovechar en un momento dado. Exactamente. En cualquier, incluso, momento de apuro, que ya que hago, anda, tenía un cachito de bacalao. Cualquier cosa que tenga en la nevera, puede sacar un buen plato. Esto es muy rápido, ¿qué te lo has dicho, Carlos? Quizás una vueltecita ahora, fíjate, ¿eh?, y dado con la sal, porque eso le vamos a poner, una vueltecita. Y fíjate que ya lo voy a arrepiar otra vez, porque con el mismo calor, al calentarse la alubia, nos va a cocer el bacalao, porque el bacalao va a estar poquito hecho, meloso, meloso, meloso. Unos uldiones que también están, uldiones, o alubia del barco, ¿ven?, o otras chiquitas, ¿eh?, no hace falta que sean de esta guarda gorda, pues también de las chiquitas nos valen, ¿eh?, yo creo que vamos a echarla todas, porque yo creo que lo vamos a tener que dar también un poquito a Harry, al cámara, ¿no? Hombre, 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 lo suyo. Mira, lo ponemos otra vez al fuego. Y ahora vuelve a bullir. Exactamente. Es un plato que habla, es un plato parlante. Es un plato que dice, ahora quítame El chodizo quiere el bacalao Y el bacalao pide la judía Esto va a hervir Por espacio De un minuto y medio, dos minutos No hace falta taparlo ni nada por el estilo Que se vaya haciendo a su aire Le echamos un poquito del cardo que le quitamos antes a la judía El cardito de la judía Un poquito así Bien Le echamos una pizca de sal Porque el bacalao estaba desalado Pero una pizca nada más Bien Le vamos a echar de aliño Solamente, solamente Un golpecito de comino En comino, en grano o molido Pero Por esto de La aerofagia O sea que pueden ustedes prepararle después Por lo que sea debajo sin problemas Además que le va a dar un sábado muy nuestro ¿Verdad? Y además Un día habría que hacer una cata de De especias De especias Menos de pimienta Si uno aspira estornuda Bueno no La pimienta esta se le machaca Y eso no En grano Antes de molerla Bien Bueno pues claro Lo vamos a dejar aquí a somo Que hierva Eso Yo creo que dos minutos Tres minutos Que se va a evaporar Y se va a quedar una crímita ¿Verdad? Y verás que el plato más rico sacamos Para los tres Hoy para los tres A Richard A Harry Lo invitamos Pues Vamos a dejarlo esos minutitos Y durante esos dos minutitos Hemos ido ya emplatando Y hasta decorando Lo que va a ser la fuente Donde lo vamos a servir Con pimientito rojo Y pimientito verde Y esta es la última cucharadita Que le vamos a estar Terminando de decorar Lo que nos queda Que Carlos ya tiene Un plato de cuchara Un plato de cuchara De respeto además ¿Qué nos lo decís? Un plato de cuchara En ocho minutos ¿Verdad? Bacalaos con alubias de la granja O judiones sin premio Si me lo permiten Y chorizo de espejo Delicioso Buenas tardes Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.